Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a saludar a nuestro compañero de TN.com.ar, Bruno Yacono, porque han hecho un trabajo realmente bueno que queremos conocer, que tiene que ver con los archivos secretos de la dictadura. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, contanos, ¿de qué se trata este trabajo? ¿Qué podemos ver? Bueno, lo que empezamos a hacer es un análisis sobre los documentos desclasificados que Estados Unidos le entregó a la Argentina. Son 43.000, casi 43.000 documentos, es muy extenso, es muy arduo. Y lo que hicimos fue, en un equipo conformado de periodistas de TN.com.ar, Marcos Álvarez, Miriam Lewins y yo, comenzar a analizar carpetas, distintas carpetas, porque estos documentos llegaron desde los Estados Unidos a través de distintas agencias. La CIA, el FBI, el Departamento de Defensa, la Armada de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea y demás. Todos esos documentos los comenzamos a analizar y en el día de hoy publicamos una primera entrega. ¿Qué tiene que ver? Son tres notas, además, por supuesto, de un artículo general en el que explica todo lo que estamos haciendo. Una primera nota, en la cual yo les recomiendo que lo puedan ver, es un diálogo de Macera, en el que habla realmente de una forma muy particular sobre Videla, lo cataloga como una persona muy débil. Eso es algo que hasta ahora Paula nunca se había, digamos, publicado, porque era hasta hoy un documento secreto que gracias a esta desclasificación podemos compartir con todos. También Miriam Lewin cuenta detalles hasta hoy ocultos de la muerte de uno de los líderes guerrilleros, más importantes de las FARC. Y en mi caso vamos a contar ahora, te voy a contar ahora a Paula, una carta que es realmente inédita, ¿no? Que tiene que ver con un pedido que hizo la Junta Militar en su momento para que los Estados Unidos entregue armas a la Argentina a pesar de que la Junta sabía que no estaba respetando lo firmado en materia de derecho internacional, ¿no? En materia de derecho humano internacional. Es un pedido del ex comandante de la Fuerza Aérea Argentina, Orlando Agosti, que está dirigido a los Estados Unidos y es una carta de un tenor muy duro, ¿no? Con una dureza en la cual les dice, y es uno de los párrafos amarillos que ustedes pueden ver en el artículo, necesitamos saber dónde están nuestros amigos y dónde están nuestros enemigos, ¿no? Como diciéndole a los Estados Unidos de qué lado están ustedes, ¿no? Que nos expliquen si nos van a vender las armas efectivamente o si van a mantener este bloqueo que recordemos los Estados Unidos habían puesto sobre la Argentina en esos años. ¿Por qué este documento, digamos, tiene una importancia, digamos, una gran relevancia? Porque hay que recordar que en ese momento había una gran tensión entre la Argentina y los Estados Unidos. Estados Unidos creía que en nuestro país no se estaban respetando los derechos humanos, pero a su vez Argentina había adquirido en los años anteriores gran armamento militar por parte de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que le reclamaba la Junta? Bueno, necesito los repuestos, necesito las municiones para poder operar. Formaba parte de diferentes contratos que habían firmado ambos países y Estados Unidos se negaba a entregarlos. Y Agosti, no sabemos bien, Paula, porque esto no figura en los documentos, no está descripto, tal vez por decisión propia o tal vez junto con Maceri, junto con Videla, envía esta carta que es muy dura, que sorprende incluso a los norteamericanos en cables de las semanas siguientes a las del 24 de junio de 1978, que es la fecha en la que se envió esta carta. Los norteamericanos se sorprenden mucho del tenor de este documento y le responden, le dicen que a pesar de esta carta no iban a acceder a la entrega de materiales acordados debido a todos los inconvenientes y los delitos de lesa humanidad que se estaban produciendo en la Argentina. Bruno, súper interesante, es la primera entrega, va a haber más gran trabajo de todo el equipo de investigación de TN.com.ar y por supuesto lo vamos a estar leyendo y analizando porque forma parte de nuestra historia y es importante conocerlo. Así es. Gracias por tomarse el trabajo de leer y analizar tanto.